Y en usted, señor Intendente, yo quiero reconocer el trabajo de varios gobiernos departamentales que han hecho del deporte un centro de interés particular y de inversión para el departamento y termina siendo una inversión para el país. Estamos orgullosos de la inversión que se ha desarrollado en el departamento de Tacuarembó y queremos reconocerlo expresamente. Integra nuestro equipo el ingeniero Raúl Goyenola, que también tiene directamente que ver con parte de esta historia del deporte de Tacuarembó, hijo de quien fue Intendente, construyó el estadio. Y bueno, nosotros nos sentimos también orgullosos de tener nuestro equipo a Raúl, que no pudo concurrir en esta instancia, pero que nos gusta recordar. Y esta delegación de 16 atletas uruguayos ya alcanzó una victoria enorme, que es clasificar a un Juego Olímpico. A veces somos demasiado exitistas y pensamos que los resultados deportivos se deben medir por medallas o por podios. Y nosotros pretendemos medirlos de otra manera, en proceso, por alcanzar las metas y los objetivos que nos trazamos, por mejorar el rendimiento de nuestros deportistas. Tenemos una delegación extraordinaria, realmente, producto de que el deporte uruguayo ha sido la consecuencia del trabajo de múltiples generaciones. Estamos también orgullosos de celebrar este convenio, que estamos convencidos que el deporte comunitario debe volver definitivamente a la órbita local, que esta es una convicción no solamente de este gobierno, no solamente del partido que alcanzó este gobierno, sino que es voluntad de todos los partidos, del sistema político uruguayo, que viene desde hace mucho tiempo, por recuerdo, en la rendición de cuentas del año 2001, artículo escrito por el entonces ministro de Deporte y Juventud, Jaime Trovo, que ya incluía en una ley de rendición de cuentas, un artículo para permitir el pasaje de la gestión de las plazas de deporte a la órbita local. Y si hay un departamento que tiene experiencia en el deporte comunitario, es este. Y por eso es uno de los primeros convenios de carácter integral para todo el departamento que se inicia con este que vamos a firmar ahora, del cual también nos sentimos orgullosos. Nos gusta firmarlo con usted, en nombre suyo, con el departamento, con los ciudadanos del departamento, con las entidades deportivas del departamento. Y auguramos que después de este convenio no solo vendrán otros, sino que el deporte comunitario va a ser una referencia para el desarrollo en el resto del territorio nacional.